desde Caracas, el municipio libertador, nos escribe una vecina que prefiere omitir su nombre, no quiere, y tiene todo el derecho de hacerlo, nosotros nos reservamos, siempre sabemos quiénes son las personas, pero nos reservamos el derecho de no ser mencionado. Ella nos hace una pregunta. Ella nos nos da un contexto y nos dice que, bueno, que en en su comunidad hay un grupo de vecinos que no estuvieron de acuerdo con la elección de la nueva junta de condominio, porque de alguna manera no representaban un cambio a lo que lo que venía ocurriendo con la junta de condominio anterior, y este ellos quieren, inclusive se están planteando la posibilidad de cambiar de empresa administradora. Hay un, hay un tema con la, la, la entrega de información, nos dicen que ella, le explicaron a ellos que no tienen ningún tipo de documentación, no tiene información, pero ella quiere saber de qué manera la comunidad puede determinar cómo recuperar esa información, o establecer si, si, si fueron entregados adelantos de prestaciones sociales e intereses legales a la, a la trabajadora residencial. De qué manera se puede recuperar lo que haya pagado una, una administradora o una junta de condominio a la trabajadora residencial, si no se tienen los soportes. Mire que esto es una situación delicada, porque ya que estamos saliendo del ámbito de la ley de propiedad horizontal, y estamos ingresando el ámbito laboral. Y en este ámbito laboral, siempre, en caso de duda, se, se, se preferirá, o se, se decidirá a favor, se decidirá a favor del trabajador. Aquí hay varias cosas que yo le recomiendo que pueda hacer. Si el administrador anterior no entregó información al nuevo administrador, a la nueva junta de condominio, ustedes pudieran, después, por supuesto, de hacer unas comunicaciones respetuosas, pidiéndole la información, emplazándolo a conversar para entregar la información, y ante la negativa o la ausencia de la misma, pues le queda la vía de una oficina de, de resolución de conflictos que pueda existir en su comunidad, o también puede acudir al, a la SUNDE. ¿Y por qué a la SUNDE? Porque justamente la SUNDE es, es la, la intendencia encargada de la protección de los derechos de los clientes, de los consumidores, y los miembros de una comunidad son clientes de una empresa administradora. Si esa empresa administradora no presta un buen servicio, está ocultando información, o de alguna manera no está cumpliendo el contrato que celebró, la SUNDE tiene intervención, sobre todo en materia conciliatoria con esta administradora. Y no obstante, también hemos dado cuenta de que en ocasiones cuando la denuncia es muy grave, es muy seria, no solamente es conciliatoria, sino que también puede ser, pueden iniciar un proceso sancionatorio. Entonces, el, el, el nivel debe ser eso, primero la administradora pasándoselo por escrito para poder dejar evidencia que está haciendo una solicitud. En segundo lugar, puede ser una oficina de justicia municipal, puede ser una oficina de, esta oficina de solución de conflictos que están instaladas en el municipio de Libertador específicamente, que son de la policía comunal, o las oficinas, o la superintendencia del SUNDE, ir directamente hasta el SUNDE. Y la otra es conversar con la trabajadora y confiar en su buena fe. O sea, explicarle a ella cómo está asustado de cuenta, si tiene constancia de que se le haya pagado, o si ella voluntariamente accede que se le ha pagado, pues cubrirlo con una manifestación de voluntad, donde ambas partes establecen, puede ser un acuerdo, una declaración, simplemente una declaración donde ambas partes reconocen el inicio de la relación laboral, desde cuando se inició, puede ser que puedan renovar nuevamente un contrato de trabajo, no es imposible hacerlo. Y en ese convenio, en esa declaración, dejar constancia de cuáles son los conceptos que han sido pagados durante toda la relación laboral, y si han recibido intereses o no. Esto es la manera que conozco más sensata de poder resolver este problema, la comunicación y el sentido común y la buena fe de la trabajadora residencial va a ser mucho peso en este caso, porque así vamos a poder recuperarla mientras se consiguen los documentos. Pueden ustedes también usar, revisar si se han aprobado consulta escrita, si en los avisos de cobros sucesivos aparece el renglón de adelanto de prestaciones sociales o pago de intereses, toda esa información es útil para poder reconstruir una situación como esta cuando no ha habido entrega de documentos o se presume que no existen documentos alguno. Cualquier medio de prueba es suficiente, lo que sí les puedo decir es que las leyes laborales son muy protectoras del trabajador y siempre en caso de duda se le va a tomar, se va a decidir a favor del trabajador y además existe otra normativa, es que la que señala que los contratos tienen que ser firmados por escrito y que en caso de que no exista contrato escrito se tendrá por cierto los dichos del trabajador salvo prueba en contrario. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos a la hora de decidir un caso ante documentos y documentación perdida. Esta es la respuesta que le damos al vecino del municipio de Levitador que nos escribe al Servicio Público de Atención Gratuita de en Economía.com.